Me compraste el Plus, mano. Este está gratis. No me digas. ¿Cuál es la diferencia? Puta, está gratis. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es que me dijeron Tokidoki Plus, no sé qué. Está 40 soles el que me compré yo. ¿Cómo que pagaste 40? Dice. El gasto está en inglés. Bueno, voy a jugar igual. Igual lo voy a poner acá. Oye, Siri. Pongo una alarma en una hora con 45 minutos. Tu alarma está configurada para las 11 y 28 pm. Vale, vale, vale. Este juego incluye contenido perturbador, por lo que no es adecuado para niños, ni personas sensibles o a la verga impresionables. Yo soy impresionante. ¿Me incluirá? Alguien que padezca de ansiedad o depresión podrá sufrir una experiencia negativa jugando este juego. ¿Te gustaría comprobar los avisos de contenido delicado, detallado, en relación al contenido de juego? Aviso contiene The Stripes. Pero para nada baneable. Si no tiene nada baneable, en realidad me da igual, ¿no? No. Creo que no. No, no es baneable. Ok. Al jugar toque toque literatura afirmas haber comprobado la clasificación de edad. Ah, sí, estúpido. ¿Cuál soy yo? ¿Cuál de los cuatro soy yo? Bueno, solo es Gore nomás. Vale. ¿Quiere tu nombre? Mindy. ¿Por qué Mindy es nombre de niña así? Mindy U. Puede ser Mindy U. Ah. Veo una chica pesada que corre hacia mí desde muy lejos, agitando los brazos en el aire, como si no se diera cuenta de lo mucho que llama la atención. Son así todos los animes japoneses. Bueno, todos los animes son japoneses. Mano, eres hombre. ¡Ah, el perro de es hombre! Puta, viste, weón. Es Mayori, mi vecina y buena amiga de la infancia, la clase de amiga que no te imaginas haciendo en... Que no te imaginas haciendo en el presente. Pero la relación funciona, porque os conocéis desde hace mucho tiempo. En días como este íbamos juntos a clase, pero en secundaria se le empezaron a pegar las sábanas cada vez más a menudo y me cansé de esperarla. Aunque, aunque si, aunque si va a perseguirme de esa manera, casi me conviene más salir corriendo. Sin embargo, suspiro y me paro delante del cruce para que Sayori pueda alcanzarme. Pero es una buena, esta Sayori. Esta madre no es nitetona. Ah, dice, me vuelvo a quedar dormida. Pero esta vez te he alcanzado. Hola, Sayori. Mucha ropa, de repente le metí. A ver, puede, pero solo porque he decidido pararme a esperarte. ¿Eh? Lo dice como si hubieras pensado largarte y dejarme tirada. Pues de hecho ya lo hacía, ¿no? Eh, qué malo eres, Mindy. Ayuda madre, avise que iba a ser hombre. No me ponía Mindy. Bueno, si la gente se te queda mirando por actuar de forma tan rara, no quiero que piensen que somos pareja ni nada. Vale, vale. Recontra feliz. Pero al final me has esperado. Creo que eres incapaz de ser malo cuando quieras. Eh, lo que tú digas, Sayori, lo que tú digas. Risa coqueta. Cruzamos la calle y llegamos al instituto. ¿Solamente en una cuadra? ¿Qué necesidad de ir junto? A ver. Al día acercándonos, las calles están cada vez más pegadas de estudiantes, más plagadas de estudiantes que hacen su trayecto diario. Por cierto, Mindy Ubu, dice Sayori. ¿Has decidido ya el club al que vas a unirte? Sí, al de Doki Doki. ¿Un club? Pregunto. Ya te lo he dicho. No me interesa unirme a ningún club. Tampoco he intentado enterarme de los que hay. ¿Eh? Eso no es verdad. Me dijiste que este curso te unirías a un club. ¿En serio? Digo yo. Es posible que lo dijera. Puede que durante una de las muchas conversaciones en las que le sigo la corriente sin saber lo que me está contando, Sayori se preocupa demasiado por mí, ya que me conformo con pasar desapercibido y jugar a videojuegos o ver series en mi tiempo libre. Mames, soy yo, literalmente. Ah. Te estaba diciendo que me preocupa que no aprendas a socializar ni adquieras ninguna habilidad antes de ir a la universidad. ¡Tamadre! A ver, tu felicidad es muy importante para mí, ¿sabes? A mí ya casi me voy sin ti. No te pasen. Y sé que eres feliz ahora, pero me da mucha pena pensar que puedas convertirte en un nini dentro de unos años por no conocer el mundo real. Muchas gracias a la carita por la sub. Nini es lo que ni trabaja ni estudia o algo así, ¿no? Tengo entendido. Confías en mí, ¿no? Dice Sayori. No hagas que tengan que preocuparme por ti. Vale, vale, digo yo. Echaré un vistazo a algunos clubs si así te quedas más tranquila. ¡Pesada! Pero no prometo nada. ¿Me prometes que por lo menos le pondrás un poco de ganas? Me dice. Sí, supongo que eso te lo puedo prometer. ¡Yuju! ¿Por qué dejo que me dé lecciones a una chica tan inconsciente? Más que nada, me sorprende verme cediendo a lo que pide. Supongo que como se preocupa tanto por mí, quiero tranquilizar al menos un poco. Aunque lo exagere todo dentro de su cabeza. Bueno, ya nos presentaron a Sayori, una chica media pesada. Que se preocupa más de lo que debería. Y al parecer solamente tengo yo amistad con ella, ¿no? Porque si no estaría jodiendo a alguien más. Las clases siguen siendo igual de ordinarias. Cuando quiero darme cuenta ya se han acabado. Recojo mis cosas y distraído. Me he quedado mirando a la pared en busca de motivación. Los clubes. Sayori quiere que le eche un vistazo a algunos clubes. No me queda de otra que probar con el club de anime. ¡Qué raro! Hola, dice Sayori. Chamare Sayori. Sayori habrá entrado en el aula mientras estaba ensimismado. Miro a mi alrededor y veo que lo único que me... que queda... Soy lo único que queda en la clase. Se me ocurrió buscarte al salir de clase. Pero te vi sentado en... Y en babia. ¿Qué es en babia? Así que decidí entrar. Sinceramente a veces eres peor que yo. Estoy impresionada, dice Sayori. No hace falta que me esperes. Llegarás tarde a tu propio club, le pongo yo. Pensé que te vendría bien un poco de ánimo. Así que no sé. ¿Qué pasa? Bueno, eh... ¿En qué...? Bueno, ¿qué podrías...? ¿Qué podrías...? Ah, bueno. Que podrías pasarte por mi club, dice Sayori. Puta madre, ¿qué club es ese? Ni de broma pienso ir a tu club. ¿Eh? Qué cruel, pone ahí. Un poco de ubu. Sayori es la vicepresidenta del club de literatura. Nunca me había fijado en que le interesara la literatura. De hecho, estoy seguro al 99% de que solo se unió porque le pareció divertido ayudar a fundar un club nuevo. Como fue la primera en interesarse después de la chica que propuso el club, le tocó el título de vicepresidenta. Dicho esto, a mí la literatura me interesa todavía menos que a ella. Es lo que hay. Voy a probar el club de anime. Venga, porfa. ¿Por qué...? ¿Por qué te importa tanto? Le digo yo. Bueno, es que ayer le dije a las chicas del club que traería a alguien. Y Natsuki... No. Ha hecho cupcakes y todo. Puta, no mames. Se viene Aren. No hagas promesas que no puedas cumplir, le digo. No sé si Sayori es de verdad así de cabeza hueca. O si es tan astuta que lo tiene todo planeado de antemano. Es verdad. Está bien, me pasaré a comerme un cupcake, ¿vale? Sí, vamos, dice. Ahora ya sé por qué dicen que tengo que rolear voces. Porque a veces no se entiende cuando estoy hablando yo o Sayori. Y ese día fue el día que vendí mi alma por un cupcake. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué tan mal le puede salir eso? Típidamente la sigo por el instituto y subimos unas escaleras que dan a una parte en la que apenas he estado. O sea, sus colegios han sido tan grandes que no han recorrido todo. No mames. Sayori, llena de energía. Abre la puerta del aula. Gente, ha llegado el nuevo miembro. Te lo he dicho, no me llames nuevo miembro. Más pesada. Eh, he hecho un mitazo por el aula. Bienvenido al club de literatura. Encantadas de conocerte. ¡Para! ¿Son puras chicas? Chica 1 encima. Ni siquiera tiene nombre este de aquí. Chica 1. Sayori siempre está diciendo cosas buenas de ti. ¿En serio? ¿Has traído un chico? Dice chica 2. Bonita forma de cortar el rollo. Pucha madre, chica 3. Hola, amin. ¿Qué sorpresa tan agradable? Bienvenido al club, me dice. ¿Qué tal madre? ¿Y ahora qué hago? No sé siquiera por las chicas. Me he quedado sin palabras. Este club está lleno de chicas guapas. No solamente son chicas, sino también son guapas. Y todas están ruborizadas, al parecer. Mano, ¿qué te hicieron jugar? Ayuda, mano, ayúdame, ayúdame, por favor, ayúdame. Chica 2. ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, dilo. Lo siento, digo yo. Natsuki. Ah, ella se llama Natsuki. La de pelo rosado. Al parecer, la chica borde se llama Natsuki. Es la única que no me suena. Es de complexión pequeña, así que parece un estudiante de primero. También es la que ha hecho los cupcakes según Sayori. A ver, puedes ignorarla si se ponen malas, dice Sayori. Sayori me susurra ese consejo al oído. Y luego se vuelve hacia las otras chicas. Bueno, está Natsuki, siempre rebosante de energía. Y esa es Yuri, la más lista del club. Ella es Yuri, la que parece Hinata. No digas esas cosas. Yuri parece mucho más madura y tímida en comparación. Y diría que le cuesta lidiar con chicas como Sayori y Natsuki. Bueno, encantado de conocerlas a ambas. Bueno, ella me cae mejor que la otra, toda la demás. Y parece que ya conoces a Mónica, ¿verdad? No sé de dónde la conozco. Sí, es cierto. Me alegro de volver a verte. Uy, ¿de dónde nos conocemos? Un pasado incierto. Mónica sonríe con dulzura. Nos conocemos, apenas hemos cruzado unas pocas palabras. Pero el año pasado fuimos juntos a clase. ¡Uy! Más agarró. Inteligente, guapa y atlética. Seguro que era la más popular. En definitiva, que está fuera de mi alcance, dice. Que me sonría con tanta sinceridad, se me hace un poco... Lo mismo digo, Mónica. Venga a sentarte, Mindy Ubu. Te hemos dejado sitio, así que puedes sentarte a mi lado o junto a Mónica. Uy, me veo junto a Mónica. Para, no puedo cambiar el nombre ya, ¿no? A este punto ya me puse Mindy y ya la cagué, creo. Iré a buscar los cupcakes. Los he hecho yo, dice Natsuki. Así que iré yo por ellos. Mano, ¿a quién te vas a bombear? ¿Cómo así? ¿Este juego va de eso? Reinicia. Perdona, que me he emocionado un poco. Entonces, ¿qué os parece si preparo un poco de té? Las chicas han formado una mesa con pupitres. Como Sayori ha dicho, le han agrandado... ¿Qué? Ah, la han agrandado para que haya un espacio al lado de Mónica. Y otro... Ah, junto a Sayori. Vamos a ver, ¿puedo elegir yo entonces? Natsuki y Yuri van a la esquina del aula. Natsuki coge una bandeja envuelta. Y Yuri abre el armario. Me siento junto a Sayori. No, no seas huevón. La situación sigue siendo incómoda. Natsuki camina orgullosa hacia la mesa con la bandeja en la mano. Natsuki es la concha de maravilla. Vale, ¿os habéis preparado para lo que se viene ahora? ¡Tachán! ¡Wow! Saca una botella. Jugamos botella borracha. Natsuki quita el montero de la bandeja. Y debajo hay 12 cupcakes blancos y esponjosos. Decorados para que parezcan gatitos. Los bigotes están dibujados... ¿Qué cosa? Ah, sí. Los bigotes están dibujados con el glaseado. Y las orejas son trocitos pequeños de chocolate. Pero, ¿qué cookies? Mucha madre. No tenía ni idea de que se te diera tan bien la repostería, Natsuki. ¿Dónde está mi crash? ¿Dónde está el pelo azul? Bueno, ya sabes. Venga, pilla uno. Mucha madre. Sayori es la primera que coge uno. Luego, Mónica. Después, yo. Ah, no. Después voy yo. A ver. Está delicioso, dice Sayori. Habla con la boca llena y ha conseguido mancharse la cara de glaseado. Le doy una vuelta al cupcake entre los dedos buscando el mejor ángulo para darle un bocado. Natsuki no dice nada. Puedo evitar darme cuenta de que está mirando en mi... No puedo evitar darme cuenta de que está mirando en mi dirección. Está preparado a que pruebe... Está esperando a que pruebe un bocado. Finalmente, muerdo el cupcake. El glaseado es dulce y sabroso. Me pregunto si lo habrá hecho ella. Está riquísimo, digo. Gracias, Natsuki. ¿Por qué me das las gracias? Ni que no he oído esto antes. Ni que lo hubiera hecho para ti o algo. ¿Cómo así? Eh, creo que técnicamente sí lo ha hecho para mí porque Sayori dijo... Bueno, a lo mejor, pero no era para ti en particular, bobo. ¿Más estúpida? Renuncio a enfrentarme a la lógica retorcida de Natsuki y dejo la conversación. Yuri vuelve a la mesa con un juego de té. Coloca una taza con cupcake delante de cada uno y luego pone la tetera junto a la bandeja de los cupcakes. ¡Ahí está! ¿Guardáis el juego de té en el aula? No pasa nada. Tenemos permiso los profesores. Hola, Yuri. Al fin y al cabo, un buen libro entra mejor con una taza de té calentito. ¿No crees? Supongo, dice. Jeje. No dejes que te intimide. Yuri solo trata de impresionarte. Eso, eso... Yuri muy defendida. Aparta la mirada. Lo decía en serio, ¿sabes? Te creo, le digo yo. El té y la lectura no me van demasiado, pero procurar disfrutar de esta taza. Me alegro, dice Yuri. Yuri, aleviada, esboza una tímida sonrisa. Mónica arquea una ceja y sonríe. ¡Oh, está celosa! Entonces, ¿qué te hizo interesarse por el club de la lectura? Nada. Temía que me hicieran esa pregunta. Algo me dice que no debo contarles a Mónica que Sayori me trajo prácticamente a rastras. Bueno, todavía no me he unido a ningún club y parece que Sayori está muy contenta con vosotros. Así que no pasa nada. Que no te dé vergüenza. Te haremos sentirte como en casa, ¿vale? Como presidenta del club de literatura. Es mi deber que todo el mundo se lo pase bien. Mónica, me sorprendes, le digo yo. ¿Cómo es que decidiste fundar tu propio club? Seguro que podrías liderar cualquiera de los clubes importantes. ¿No eras un pez gordo del club de debate en el curso pasado? Bueno, ya sabes. Si te soy sincera, me repatea el politiqueo que rodea a los clubes importantes. Da la impresión de que te pasas el día hablando de presupuestos, publicidad y cómo preparar eventos. Prefiero participar en algo que me guste de verdad y que sea especial para mí. Si consigo a alguien que se interese por la literatura, podré cumplir mi sueño. Mónica es una gran líder, dice Sayori, aunque nadie le preguntó a la concha somala. Yuri. Yuri asciende para indicar que también está de acuerdo. Gracias, Yuri. A ti sí te pregunté. Mindy. O sea, yo digo... Pues me sorprende que aún no se haya apuntado más estudiantes. ¿Debe ser duro empezar un nuevo club? Podría decirse que sí. No hay mucha gente dispuesta a esforzarse por empezar algo de cero. Y menos cuando se trata de algo que no llama la atención como la literatura. Debes trabajar duro para convencer a los demás de que tu club es divertido y vale la pena. Por esa razón, los eventos escolares como el festival son especialmente importantes. Confío en que, con nuestro trabajo en equipo, haremos crecer este club antes de graduarnos. ¿Verdad, combis? Pucha madre, todo mal. Sí, Sayori. Nos esforzaremos al máximo. Ya te digo. No, todo mal, güey. Nos hicimos solo cuatro, conmigo cinco. Todo el mundo asiente con entusiasmo. Tienen personalidades muy distintas, pero todos comparten un mismo obstáculo. Objetivo, decían. Bueno, Mónica debe de haber sudado tinta para encontrar a estas tres. A lo mejor por eso no se ha emocionado tanto ante la idea de que se apunte a alguien más. Pero no sé si voy a estar a la altura en ese... No sé si voy a estar a la altura de ese nivel de entusiasmo por la literatura. Dime, Mindy Ubu. ¿Qué te gusta leer? Me dice Yuri. ¡Tamadre! ¿Qué le digo ya hoy? Bueno, no sé muy bien qué responder. Estos últimos años he leído poquísimo. ¡Manga! Le digo. Murmuro medio en broma para mis adentros. Natsuki levanta la cabeza y de repente parece que quiere decir algo, pero se queda en silencio. Yuri, no parece que la lectura sea lo tuyo. Bueno, eso puede cambiar, digo yo. ¿Qué estoy diciendo? He hablado sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri. ¿Y tú qué, Yuri? A ver, Yuri acaricia el borde de la taza con el dedo. Mis novelas preferidas son las que construyen mundos de fantasía profundos y complejos. El nivel de creatividad y destreza que esconden me parece fascinante. Y narrar una buena historia en un mundo tan distinto es igual de impresionante. Yuri sigue hablando de sus huevadas. Parece reservada y tímida cuando entré, pero el brillo en sus ojos salta a la vista que se encuentra más a gusto con los libros que con la gente. Aunque bueno, me gustan muchas cosas, dice Yuri. También me atrapan las historias con un fuerte componente psicológico. Me asombra cómo un escritor puede sacar partido a propósito de su falta de imaginación para sorprenderte. ¿Cómo? Últimamente también leo bastantes novelas de terror. Ah, y una vez leí un libro de terror. ¿Para cómo solo libro de terror? Está leyendo de la nada. ¡Ah! No entiendo. Me agarro como un clavo ardiendo a cualquier cosa que entiendo. Ahora mismo. Es como si Yuri le estuviese hablando a la pared, dice. ¿En serio? Ah, Mónica. ¿En serio? Eso no me lo esperaba de ti, Yuri. Alguien tan dulce como tú. Supongo que tiene sentido lo que dices, dice Yuri. Pero si una historia me hace pensar o me transporta a otro mundo, no puedo abandonarla. A menudo el terror surrealista consigue cambiar tu perspectiva del mundo, aunque sea por un momento. Ah, yo detesto el terror, dice Natsuki. ¿Y eso por qué? Bueno, es que la mirada de Natsuki se clava en mí por una fracción de segundo. Da igual. Es verdad, a ti te gusta escribir sobre las cosas cookies, ¿no, Natsuki? ¿Cómo? ¿Qué te hace pensar eso? Te dejaste un borrador en la última reunión del club. Por lo visto estabas componiendo un poema llamado No lo digas en voz alta, se molesta Natsuki. Y devuélvemelo. Vale, vale. Jejeje, tus cupcakes, tus poemas, todo lo que haces es igual de cookie que tú. Sayori se escabulla detrás de Natsuki y le pone las manos en los hombros. No soy cookie. Natsuki, ¿compones poemas? Pregunto. Eh, sí, de vez en cuando. ¿Qué más te da? Me parece increíble, le digo. Eh, ¿por qué no compartes con el grupo algún día? Nah, no quiero. Natsuki aparta la mirada. No. No os gustaría. Vaya, así que te falta confianza, digo yo. Viene mi crush y dice, entiendo cómo se siente. Hace falta algo más que confianza para compartir esas clases de textos. No hay forma... Gente, ¿a qué hora viene el sexo? Tigo, de chill jugando y no estaba hablando de pura literatura nomás. No hay forma más pura de escribir que hacer uno para uno mismo. Más adelante, dice. Salta todo, dice. Yo no me tengo que entender, digo yo, ¿no? Esto. Re embolsa. O sea, ¿cuánto llevo jugando esto? O sea, estaba de chill, pero... La madre. A ver, Yuri dice. Debe estar dispuesto a abrirte a tus lectores. Exponer tus debilidades y mostrar los rincones más profundos de tu corazón. Tú también escribes, Yuri, dice Mónica. Podrías compartir una de tus obras. Así, sentarías precedente y harías que Natsuki se sienta más... Se sintiese más cómoda compartiendo las suyas. Yuri dice. Supongo que a Yuri le pasa lo mismo, pienso yo. Oh, quiero leer los poemas de todas, dice a Yuri. Que nadie le preguntó. Nos quedamos en silencio un momento. Vale, dice Mónica. Tengo una idea, ¿gombis? Oh, qué cosa. Natsuki y Yuri miran perplejas a Mónica. ¿Qué os parece si volvemos a casa y nos ponemos a escribir poemas? La próxima vez que nos reunamos, lo compartiremos en el grupo. Así participará todo el mundo por igual. Piensan todas. Sí, me encanta, dice a Yuri, que es la única que le gustó. Además, ahora que tenemos un nuevo miembro. Yo todavía no sé P, no sé por qué me toman como nuevo. Creo que nos vendrá bien para crear un ambiente más acogedor en el club y estrechar vínculos. ¿Verdad que sí, mi liubú? Mónica vuelve a dedicar una cálida sonrisa. No tan rápido, digo yo. Sigue habiendo un problemita. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Ahora que hemos vuelto al tema original de unirme al club, decido decir sin tan pocos algo que me ha rondado la cabeza todo el rato. Nunca he dicho que me uniría a este club. Sayori me ha convencido que viniera, pero no he tomado ninguna decisión. Todavía me gustaría ver otros clubes y he perdido el hilo. Las cuatro chicas me miraban abatidas, pero... Perdona, pensaba que... Pucha, chicas. Me siento indefenso ante esas chicas. ¿Cómo voy a tomar una decisión en frío cuando me tienen contra las cuerdas? En fin, si escribir poemas es el precio que debo pagar para pasar cada día con unos bellezones como ellas. Muy bien, de acuerdo, ya lo he decidido. Me uniré al club de literatura. Las chicas se animan una tras otra. Sí, que no digas de qué contenta estoy. Sayori me envuelve con sus brazos y empieza a dar saltitos. Oye, le digo. Yuri. Yuri dice, menudo susto, me habías pegado. Me habría enfadado un poco si llego a descubrir que solo has venido por los cupcakes. No mames, literalmente fue por eso. Entonces ya es oficial, dice Mónica. Bienvenido al club de literatura. Gracias, supongo. Vale, compis. Visto lo visto, podemos decir que hemos acabado la reunión de hoy con buen pie. Recordar la tarea que tenemos para esta noche. Escribir un poema para traer la próxima reunión. Así podremos compartirlo en grupo. Mónica me mira de nuevo. Mindy, no digas de qué cosa. Tengo ganas de ver cómo te expresas. Jejeje. Sí, sí, sí. Podré impresionar a la estrella de la clase con mi mediocre capacidad para escribir. Siento que la ansiedad empieza a comerme por dentro. Pero, en cambio, las chicas siguen charlando alegremente mientras Yuri y Natsuki recogen la comida. Oye, Mindy Ubu, me dice Sayori. Ya que estamos aquí, volveremos a casa dando un paseo. Es verdad, Sayori y yo nunca volvemos a casa caminando juntos. Porque siempre se queda después de clases para participar en el club. Claro, buena idea. Bien, digo yo. Ya sumaron un año estando ahí. Y ahora salimos del aula del club y volvemos a casa. Durante el recorrido mi mente va saltando entre las cuatro chicas. Sayori, Natsuki, Yuri y por supuesto Mónica. No sé, no sé si seré muy feliz yendo al club de literatura todos los días después de clase. Quizás surja la oportunidad de intimar con alguna de las chicas. ¿Qué es esto? ¿Más enfermo? Muy bien. Seguro que la suerte me sonríe si intenta sacar el máximo partido de la situación. Y todo empieza por escribir el poema de esta noche. Ha llegado el momento de escribir un poema. Coge palabras que creas que agradarán a tu miembro favorito del club. Quizás suceda algo bueno con la chica a la que más le guste tu poema. A la verga. O sea que tengo que elegir 20 palabras. A ver, ¿qué cosa le gustaría más a Yuri? Masacre. Creo que le gustaría más a Yuri. Ah, ya ves, mira, ya ves. Masacre considero yo. Después. Miedo. No, miedo a ella no. Puta madre. Chocolate. ¿Qué cosa, gente? ¿Qué cosa le pongo? Pasión. ¿Dónde dice pasión? No hay pasión. Vendaval. Infalible. Tesoro. Verano. Aura. Pasmo. Gin. Chocolate. Calcetines. Lujuria, mano. Lujuria. Uy, saltó ella. God. Indomable. Torpe. Determinación. Azúcar. Rosa. Amigos. Supurante. Ansiedad. Bailar. Entriopía. Yo creo que... Si pongo amigos va a salir esta concha de su madre, creo yo. Ansiedad. Bien, vale. Ensoñación. Derrota. Parfiat. Parfait. ¿Qué es esto, eh? Pirueta. Su oración. Resplandeciente. Melancolía. Juicio. Deseo. Felicidad. Creo que melancolía... Ya, bien. Yo creo que salga ella, eh. Ambiente. Pielotecnia. Extraordinario. Desesperación. Puede ser este de aquí. Medición. Salto. Cicatrices. Infancia. Nubes. Tristeza. No, mami. Salió ella. ¿Por qué? Si ella para el recontra feliz. Fiesta. Destabilización. Leche de dulzura. Asombro. Fantasía. Fantasía. ¿Qué? Ella no era la que gustaba. Ciencia ficción. Beso. Bañador. Atardecer. Miseria. Viaje. Infierno. Papá. Retrato. Vale. Miseria. Amigo, ¿por qué no sale ella? Camión. Brillante. Matrimonio. Alegría. De percepción. Tentempio. Música. Placer. Maravilloso. Susurro. ¿Qué hago? En... Ah, camisón era. No, camión. Susurro. No, mami. Kawaii. Golosina. Muerte. Bueno, muerte. Va a salir ella, ¿no? ¿Qué? Ya, ya, cagué. Creo que esa tiene más puntos. O sea, romance. Preciado. Ira. Vértigo. Soleado. Destello. Cascada. Pluma. Bullicio. Contaminación. Vale. Ella es todo lo malo. Horror. También ella. Roto. También ella. Ah, no. La cagué. Tragedia. Desastre. Cookies. Auriculares. Fresa. Cantar. Cautivo. A ver. Cookie no, porque va a salir esta con chismar. Tragedia o desastre. Tragedia. No, no. Te pasas de plantas. Flor. Tenaz. Suicido. No, mami. Inestable. Entra la ley. Espejismo. Ya, a ver. Ese. No. O estar contra. Eh, mueya, weón. Paisaje. Vibrante. Sub. Subatrón. Subarrón. Pegajoso. Cachorrito. Aventura. Vibrante. País. Eh. Qué. No, barrón. Importunio. Voluble. Infinito. Clímax. A ver. Juegos. Exiguo. Vergüenza. Dolor. Cama. No, mami. Esta va a ganar, eh. Confort. Soledad. Eh. Malvadisco. Pregúntame. Buenos días. Sueños. Sensación. Intelectual. A ver. Vale. Ya. Promesa. Burbuja. Saltar. Corazón. Electricidad. Silbido. Sonrisa. Carmín. Ruido. Gatito. Eh. No. Estrella. Sigratismo. Jaula. Respirar. Lazo. Cementerio. Bueno. Ojalá que haya ganado ella. No sé qué dije en el mío. Hola de nuevo, mini. Bubu. Qué bien. No has huido con el rabo entre las piernas. ¿Qué va? Yo no hago esa cosa. Le digo. Se me hace un poco raro. Pero pienso en cumplir. Pienso cumplir mi palabra. Bien. He vuelto al club de literatura. He sido el último en llegar. Así que las chicas ya están esperando. Ya están esperando el rato. Eh. Gracias por mantener tu promesa, Mindy Ubu. Espero que este compromiso no se te haga muy cuesta arriba. Es duro que te obliguen a zampullerte en la literatura cuando no estás acostumbrado. Venga ya, dice Natsuki. No hace falta que te compadezcas de él. El Sayori me dijo que ni siquiera pensaba subirte en el club este año. Mucha madre. Más. Ni el año pasado. Más sopa hasta comenzar. No sé si piensas unir. No sé si piensas unir. No sé si piensas unir a hacer el zángano. Pero si te pitorreas. ¿Qué? De nosotras. Prometo que te la verás conmigo. ¿Qué pitorrear? ¿Burlarse? Mónica dice Natsuki. Eh. Natsuki que guarda tus mangas en el club. Natsuki. Que guarda tus mangas en el club. No eres quien para ponerte para bucona. Eh eh. Natsuki no sabe si justificarse o replicar a Mónica. El manga también es literatura. Grita. Derrotada de un plomazo. Natsuki se deja caer en su silla. No os preocupéis. Dice Sayori. Mindy siempre lo da todo cuando se está divirtiendo. Me ayuda con mis tareas sin que tengan que pedírselo siquiera. Como cocinar. Ordenar mi cuarto. Que buenazo. Dice Yuri. Como así. Sayori. Eso es porque en tu cuarto hay tanto jaleo que es imposible pensar en otra cosa. Y una cosa casi. Una cosa. Y una vez casi le plantiste fuego a tu casa. Ah si. Jeje. Sois muy buenos amigos. ¿Verdad? Uy ya está celosa. Por fin. A lo mejor me pongo un poco. Uy mira tú. A lo mejor me pongo un poco celosa. Dice Sayori. Ah no. Dijo Yuri. Sayori. Dice. ¿Por qué? Mindy y yo también podré. Mindy y tú también podréis hacer los buenos amigos. Sayori. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Como siempre Sayori parece no darse cuenta de la situación incómoda en la que acaba de ponerme. Oh Yuri. He traído algo para ti. ¿Sabes? Espera Sayori. ¿Para mí? La verdad es que no. No seas tímida. No es nada. ¿Qué es? Da igual. Sayori le da mucha importancia. Pero es una tontería. ¿Y qué hago? Eh. Lo siento Yuri. Lo siento Yuri. He hablado sin pensar. Supongo que depende de mí solventar la situación. Oye. No te preocupes. Le digo. Lo primero. Eh. Lo primero es que no esperaba nada. Así que cualquier cosa ya será una sorpresa agradable. Me hará feliz. Sea lo que sea. ¿Lo dices en serio? Un gol, gente. Se viene gol. Sí. No le daré importancia. Si tú no quieres que la tenga. Vale. Dice. Bueno. Toma. ¡Bam! Se quita todo. Yuri. Mete la mano en la bolsa y saca un libro. No mames. Pero esto no me es nada. No quería que te sintieses excluido. Así que he escogido un libro que podrías disfrutar. Es cortito. Te tendré enganchado aunque no estés acostumbrado a leer. Y si te parece podríamos, ya sabes, comentarlo. Bueno, depende, ¿no? ¿Dónde? No fastidies. ¿Qué cosa? Esa chica no podría ser más mona ni queriendo. Ha escogido un libro que podría gustarme a pesar de que soy un lector pésimo. Gracias. Eso lo pensé, obviamente. No lo dije. Gracias, Yuri. Dije. Lo leeré sin falta. Cojo el libro entusiasmado. ¡Uf! Bueno, tómate el tiempo que quieras para leerlo. Tengo ganas de saber tu opinión. Ahora que todo el mundo está en su sitio, esperaba que Mónica empezase con las actividades del club. Pero no parece que sea el caso. Sayori y Mónica están charlando animadamente en un rincón. Yuri está centrada en su libro. No puedo evitar fijarme en su expresión apasionada. Diría que está esperando esta oportunidad. Mientras tanto, Natsuki rebusca en el armario. ¿Qué cosa quiere Natsuki? ¿Natsuki quiere? Es la pesada, ¿no? Bueno, todos son pesadas, menos Yuri. Me gustaría hablar un poco más con Yuri. Pero al mismo tiempo, también me sentiría fatal por distraerla de su lectura. Veo de refilón la portada del libro. Parece ser el mismo libro que me dejó. Es más, parece estar leyendo las primeras páginas. Ah, qué mal. Creo que se ha dado cuenta de que le estaba mirando. Me mira de reojo y nuestras miradas se cruzan durante medio segundo. Segundo, Ubu, como resultado oculta más aún la cara en el libro. Perdona, le digo. Estaba pensando en musarañas. Murmuro esas palabras para compensar la sensación de haberla sentido... De haberla hecho sentir incómoda. Oh, no pasa nada. Si hubiese estado concentrada, lo más seguro es que ni me hubiera enterado. Pero tan solo estaba releyendo un poco este libro. Así que, ese es el libro que me diste, ¿verdad? Ajá, me dice. Quería releer algunas partes. Por nada en particular, conste. Tengo curiosidad. ¿Cómo es que tienes dos copias del mismo libro? Bueno, es que me pasé ayer por la librería y... Ah, no. No quería decir eso. O sea, simplemente lo compré dos veces. Ah, entiendo. Les digo. Es evidente que había algo que Yuri no me quería contar. Pero decidí dejarlo correr. De repente era de su ex. Que leía con su ex y ahora leía conmigo. O sea, que es solamente la flor amarilla. ¿Cómo es? Flor púrpura. No, ¿cómo es? Bueno, ¿cuándo es el sexito? No sé. Empezaré a leerlo dentro de poco. Me alegra oírlo, dice Yuri. En cuanto empieces a ponerse interesante, te costará soltarlo. Ojalá que como el juego, cuando llegue lo interesante. Yuri dice. Es una historia que engancha y con la que es fácil identificarse. No me digas, le digo. ¿De qué va, por cierto? Bueno, Yuri cierra el libro y repasa la contraportada con los ojos. Se titula. Retrato de Marlbok. En la portada se ve un símbolo de un ojo. El aspecto es desagradable. Vale. Es que no quiero destripar de algo importante por error. Básicamente, va de una chica de instituto. Que se va a vivir con su hermana menor. De la que no conocía su existencia. Pero empieza a pasarle cosas muy raras. Se convierte en el objetivo de un grupo de gente que se fugó de una prisión en la que hacían experimentos humanos. Y por si fuera poco con la que su vida... Y por si fuera poco que su vida corría peligro. A mayores tiene que determinar en quién puede confiar. Haga lo que haga. Acaba destrozando casi todas sus relaciones. Y su vida empieza a venirse abajo. Eso es muy... Eso es muy oscuro, ¿no? Le digo yo. Yuri le contaba de tal forma que parecía una historia entrañable. Así que ese giro oscuro parecía salir de la nada. Ja, ja, ja. De repente Yuri... Oíste, parecía la típica gotica, ¿no? De repente Yuri se echa a reír suavemente. ¿No te gustan esas clases de historias, Mindy Ubu? No, no es eso. No te preocupes. Que yo no tengo ningún problema con esas clases de historias. Eso espero. Sí. Ya ni me acordaba de que Yuri le van estas cosas. Tiene una fachada tímida y solitaria. Pero en realidad su mente parece ser completamente diferente. El asunto es que este tipo de personas... ¿Qué cosa? ¿De qué? ¿De qué decía? Te desafía a ver la vida desde una perspectiva nueva y descontrolada. Cuando pasan cosas horribles, no porque alguien quiera hacer algo malo. Sino porque tiene sus propios objetivos y siguen sus propias filosofías vitales. Y entonces, cuando querías que te identificabas con la protagonista, resulta que te la presentaron como una ingenua por haber permitido que su moral unilateral interfiera en los planes del villano. ¡Pamadre! ¿Qué es esto? Estoy divagando, ¿verdad? Otra vez no. Lo siento. No tienes que disculparte, le digo. No he perdido el interés, tranquila. Bueno, entonces supongo que no pasa nada. Pero algo me dice que debería comentarte que tengo este problemilla. Cuando dejo de los libros y la escritura inunda en mis pensamientos, tiendo a olvidarme de hacer caso a la gente. Así que te pido perdón de antemano por si acaso, por si acabo diciendo algo extraño. Y no dudes en decirme que me calle si empiezo a hablar demasiado. Para acá no puedo poner decisiones. Ese es el lore. ¿Cómo va a ser el lore eso? De verdad no creo que... De verdad creo que no tienes de qué preocuparte, le digo. Lo único que... Lo único que indica todo esto es que me cuentas que... ¿Qué? Lo único que indica todo esto es que me cuentas es que sientes pasión por los libros. Lo único que me cuentas... Vale, lo agarí como en el culo, bro. ¡Mano! ¡El Lotz! Puta, madre. Voy a jugar cinco minutos más. Si no sale nada, lo cierro. Cinco minutos más. Y lo mínimo que puedo hacer es escucharte, dice. Que por algo estamos en un club de literatura. Ah, pues bueno, eso es cierto. De hecho, le digo. Creo que debería ponerme a leerlo de una vez. ¿No te parece? No, no hace falta. Ajá, pero ¿por qué lo dices? Hace un momento dijiste que estabas deseando que lo hiciese. Yuri dice. Yuri se queda en silencio. Espera, voy a coger el libro. Cojo el libro con rapidez. Cojo con rapidez el libro que había guardado en mi bolsa. Vale, no te importa que me sienta aquí, ¿no? Me siento junto a Yuri. Ah, sí. ¿Tú crees? Te noto un poco inquieta. Pues, lo siento. No es que no quiera que te sientes aquí. Es solo que no es... Que no es que esté acostumbrada a estas cosas. A leer acompañada, digo. Entiendo. Bueno, a ver... Bueno, pues avísame si te distraigo o lo que sea, ¿vale? Le digo. Vale. Abro el libro y empiezo a leer el prólogo. No tardo en comprender a qué se refiere Yuri con lo de leer acompañada. Es como si percibieras la presencia por encima de mi hombro mientras leo. No es que sea algo malo de por sí. Sí, te distraigo un poco. Pero en general es una sensación reconfortante. Puedo ver a Yuri por el rabío del ojo. Me fijo en que en realidad no está leyendo su libro. La miro de reojo. Más bien, parece que está leyendo mi libro. ¡Cabón, ¿sabes por qué? ¡Perdona! ¡Es un recontra, cabón, weón! Yo tan solo, Yuri, me estoy fijando en que pides perdón por todo. Ah, ¿sí? No pretendía, lo siento. Es decir, jaja, me río. Vale, así es mejor, ¿no crees? Me elizo mi pupitre hasta ponerlo junto al de Yuri. Y sostengo el libro entre ambos. Supongo, Yuri cierra su copia del libro con cierta timidez. Nuestros hombros casi se tocan cuando nos invitamos ambos un poco para leer. Me da la sensación de que el brazo izquierdo molesta un poco. Así que uso la mano derecha para sostener el libro. Supongo que así era más difícil pasar la página. Déjame ver. Ah, así estamos bien. Vale. Yuri cierra el brazo izquierdo. Sostiene el lado izquierdo del libro entre el pulgar y el índice. Ah, lo hago... ¡Para! ¿Pero no pasan páginas de acá para allá? O sea, pasan páginas de acá para allá. Allá, ¿qué hueva? Bueno, no te preocupes. El juego se pone muy bueno. Y loco luego. Pero al paso que lees, este leo será cuando llegues al millón. ¡Mucha madre! ¡Muchas gracias, Machu! Por tu pera y mano. Se agradece un montón. O sea, diablo. Y ahora hago lo propio con mi mano derecha y el lado derecho del libro. De ese modo, yo me encargo de pasar la página y Yuri... Ah, vale. No dije nada. Yuri recoge... La recoge bajo su pulgar. Aunque, como no podía ser de otra forma, al cogerlo así, estamos más cerca que antes. Muchas gracias a Cris por el noveno mes suscripto o la mano. El mes pasado cometí el mayor error de mi vida. Me suscribí en IRL. Ahora sí, saluda a P. Es verdad, en IRL casi no pudo ver eso. Pero muchas gracias por la sub, papi. Se viene coito, chavales. Bueno, se viene el coito, pero ¿sabes? Se viene en Kik. Porque ya creo que jalo a Kik, gente. Ya son a ti y ya.